De verdad que muy muy emocionado de estar acá. Como decía el doctor Juan David de la cooperativa Andes, el Banco Agrario ha dispuesto una línea de crédito para proveer de suficiente capital de trabajo a las cooperativas con el fin de que compren insumos a unas escalas superiores y obtengan mejores precios. Esa es una ayuda adicional a la ayuda que el presidente Duque y el señor ministro de Agricultura dispusieron de 100 mil millones de pesos para paliar esa coyuntura de precios bajos. Esto ratifica una vez más el compromiso del presidente Duque con los caficultores de Colombia. Los caficultores de Colombia son la estructura moral de la patria y a ellos hay que ayudarles en las épocas difíciles. Yo quiero también anunciar acá un convenio que estamos estructurando con la gobernación de Antioquia de garantías complementarias, 12 mil 500 millones de pesos que la gobernación de Antioquia nos va a poner en un fondo para complementar el fondo agropecuario de garantías y así dar más cobertura. Esto tendrá un impacto muy muy importante en la inclusión financiera de los antioqueños. Eso quiere decir que más antioqueños de la ruralidad, pequeños productores, podrán acceder al crédito. Y hace un momento, hablando con el secretario de Agricultura, me acaba de anunciar algo que me parece que es un ejemplo para el desarrollo agropecuario de Colombia. Ya la Secretaría de Agricultura, con quien vamos a trabajar de la mano, Banco Agrario y Secretaría de Agricultura, tienen identificados y estructurados 32 proyectos asociativos con la comercialización asegurada del campesino, con un integrador que tiene cadenas de valor agregado y en algunos casos que va a exportar hacia el exterior, como es el caso de un amigo con el que conversábamos que tiene un desarrollo de un cosmético que ya tiene patentado tanto en Europa como en Estados Unidos y ese cosmético sale del lulo silvestre. Ese proyecto vale 15 mil millones de pesos y lo vamos a financiar en esta alianza que tenemos Banco Agrario y Gobernación de Antioquia. Yo quisiera hacer esta intervención también más participativa. Además, así le aprendimos a nuestro presidente Álvaro Uribe que las intervenciones deben ser participativas. Yo quisiera que ustedes nos expresaran las inquietudes, inquietudes que tengan con respecto al Banco Agrario o temas de la caficultura o temas obviamente del desarrollo rural en general. Me gustaría darle la palabra a algunos de ustedes. Allá están levantando la mano. Sí, señor. No sé si haya micrófono. No hay cinco minutos. Bueno, me dicen que está muy restringido el tiempo. Yo trataré de conversar con ustedes uno por uno. De verdad les agradezco inmensa, inmensamente la invitación a este hermoso municipio de Montebello. Me siento muy complacido de estar acá en la tierra de mis ancestros. Muchas gracias. Gracias.